¿Qué nervios tenía por dentro? ¿No podía contenerlo? Era algo que me excitaba. ¡Qué fuerte sería el encuentro! ¡Qué fuerte sería el encuentro! Quise contar hasta diez, no llegaba nunca al cuatro, todo me salía al revés. Así pasé mucho rato, así pasé mucho rato. Iba llegando el momento, todo se iba acercando, de pronto la vi llegar. Paso a paso venía andando, paso a paso venía andando. Y las piernas me temblaron, me derretía por dentro, ella de pronto llegaba. Qué bello que fue aquel encuentro, qué bello que fue aquel encuentro. Iba llegando el momento, todo se iba acercando, de pronto la vi llegar. Paso a paso venía andando, paso a paso venía andando. Y las piernas me temblaron, me derretía por dentro, ella de pronto llegaba. Qué bello que fue aquel encuentro, qué bello que fue aquel encuentro. Y nos fuimos de la mano, nos amamos tiernamente, y aún nos dura ese encuentro. Y aún nos dura ese encuentro.